Hola, 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 esto es el canal Ahí va Bien, empezar por Discord, que ya estamos en vivo Tenemos la musiquita, todo listo Ya estamos en vivo Bien, esperar un ratito Acá El mapita Buenas, ¿cómo andan? Están llegando ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? La música se escucha, yo me escucho Bueno Yo creo que va a estar, va a estar buena Desde la última vez es un progreso importante Buenas, buenas, ¿cómo andan? Vamos a esperar unos minutos a ver si llega alguien más, si no arrancamos tranquilos con el stream de hoy En el mundo Buenas, buenas Ah, mirá, me olvidé de arreglar el overlay Bueno, va a ser para la próxima Lo que se puede hacer No, tal vez se pierda chat Tal vez se pierda chat Vamos a dejarla donde estaba Y no vamos a romper nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Bueno, vamos a hacer como los stream del DM responde Esperamos hasta los 5 o 6 minutos Y... Y arrancamos Oh, ya estamos Es el cuarto El cuarto Stream de creación de mundo Ah, cuatro meses desde que empezamos Porque estamos haciendo uno por mes, es un montón El anterior me gustó mucho El de dioses y religiones estuvo recopado Buenas Ah, tendría que... Como andan, como andan Va llegando la gente Ya veo algunos nombres conocidos Puel Panza Ya Bueno Vamos a hablar de algo que sí Que sí tengo muchas ganas Es que El... Miércoles que viene, de hecho El miércoles 2 Hacemos la taberna responde Y... Tengo muchas, muchas ganas de... De la taberna responde Estuvo re bueno la primera vez Y esta vez ya estamos más entrenados Para hablar de micrófono, me parece Todos juntos Y... La última vez fue una ocasión súper linda La pasamos re bien Buenas Y... Y... Y pasó ya un rato largo desde esa vez Desde que nos juntamos todos a hablar Ahora ya la aventura tiene Van a ser 18 sesiones el martes que viene También como 4 meses tiene Estamos muy contentos Y de hecho No solo tenemos La taberna responde El... El 2 Sino que después tenemos El... Vamos a hacer un stream Similar al de la taberna responde Que va a ser como un... Para charlar sobre la aventura Una suerte de resumen De lo que fue pasando Pero también Me gustaría, digamos Que haya preguntas sobre los personajes Sobre los NPC Si tienen ganas de saber algo más del mundo Y cosas por el estilo Que ya se... Que de alguna vez De alguna manera ya se mostró esa información En el juego Pero tal vez algún detalle se perdió Estaría bueno Si quieren participar Me parece una gran idea Como para... Eh... Mediados de diciembre, ¿no? Como para terminar el año ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas a todos Max Bueno Entonces vamos a repetir Los únicos dos anuncios que tengo Tenemos... La taberna responde el 2 Que si quieren saber más sobre... El canal en general O nosotros Cómo se hacen los videos Cómo nos llevamos Qué hay en el futuro Cosas por el estilo Lo pueden venir a... Lo pueden venir a preguntar ahí La verdad que tengo muchas ganas de nuevo Que pase Va a estar bueno la última vez comimos torte Eh... Ah... Porque fue el cumpleaños No me olvidé Ya lo sabía Fue el cumpleaños de la taberna La última vez Esta vez es simplemente Vamos a festejar que llegamos a diciembre con la taberna ¿Qué? Ah... Y hablando de cumpleaños Comunidad Minutme No sé si está acá en el chat Pero cumpleaños hoy Eh... Buenas, buenas Y... ¿Qué más? El 16 tenemos El resumen de la aventura Así que si quieren pasar a... A verlo Están todos invitados Va a estar divertido Bueno Ahora sí Vamos a hacer... A ver un pequeño recorrido Por lo que fueron estos 4 meses de creación del mundo El stream empezó con la idea de... Ir creando un mundo Obviamente sacar el documento Pero eso va a ser secundario Lo importante era Hablar Sobre las herramientas que... O la forma en la que yo Creo los mundos para mis aventuras Y tratar de dar algunos consejos al respecto La primera... La primera parte Hicimos el mapa No hicimos este mapa Hicimos otro mapa Que era muy básico De este... De ese mapa tomamos el... La forma Los lugares donde estaban Las ciudades y demás Y fuimos anotando datos Acá Esta es la herramienta principal De creación de mundos Un... Google Doc Así que... Para los que sepan escribir Es la parte más importante De creación de mundos Así que... La mayoría de las cosas pasan acá Anotamos muchos datos Que es lo que les fue... Lo que les fue dando la identidad Al... Al... Pueblo Nombres Tipos de lugares Recursos que tiene Y... De a poco se les fue creando una historia Después fuimos... Anotando ideas Acá... Que quedaron ahí flotando Que están... En el fondo Pero... Esto fue más o menos lo que hicimos la primera vez Volcamos... Una idea principal Para... Para usarla de base Y así crear el mundo Se escucha bien la música, no? Después hicimos... Y le empezamos a crear historia Le agregamos... Una línea temporal Con la fundación Del tercer núcleo Cuando se fundó Cuando empieza la aventura Un año súper importante Y después pequeños eventos Que fueron sucediendo acá Y ahí... Y un poco más sobre el hidrolito Que era un mineral principal En esta zona Acá notamos... Las herramientas O las cosas principales Que... Estamos usando Que son... Sumamente importantes Por lo menos para mí Para facilitarme yo Todo el trabajo Y después tuvimos el tercer stream Que fue el de religión y génesis De cómo se creó el mundo y demás Que hay un montón de... De datos que tomamos para... Para realmente crear el universo En el que está este mundo Y en base a eso De los dioses El panteón, etc. Y le hicimos un... Un pequeño panteón Le anotamos... Algunos alineamientos Y que hacía... Que hacía cada uno Si no me equivoco Hay... Dos... Tres... Cuatro... Creo que había doce panteones Doce dominios Y... Seis dioses que... Que tenían... Dos dominios cada uno Anotamos el génesis Eso estuvo bueno Obviamente no... No hay nada... Escrito ahora Simplemente hay muchas ideas Que consideramos muy buenas Y hoy vamos a hablar De la parte interesante Por lo menos La que más me gusta a mí Que es... La cultura... Del... Del lugar Como tenemos mucha información Sobre el tercer núcleo Que es el primer pueblito que creamos Vamos a charlar sobre la cultura del lugar Hay muchas cosas que engloban la cultura Pero lo que queremos sacar de esto Es... Cómo sería... Vivir un día en este pueblito Qué cosas vamos a ver Con qué nos vamos a encontrar Cómo es la gente del lugar Qué hay más allá Todos estos puntos que tenemos acá Son súper importantes Esto es lo que le va a dar identidad Al lugar donde estén Y esto es algo que hay que repetir Con sobre todo los lugares importantes Que van a visitar a los jugadores ¿No? Que eso es... Siempre una pauta A tener en cuenta No hace falta crear Todo el mundo de una A menos que es lo que quieran hacer Pero si van a ir de a poquito Traten de... De darle la mayor forma posible Siempre crear en función De que ustedes... De lo que vayan a necesitar después Entonces... Antes de venir acá Vamos a releer la primera parte Que es lo que... Es donde anotamos Información del pueblo Bien... Sabemos que... Tiene un ambiente victoriano El renacimiento de Europa Así que va a haber... Hay un estilo de ropa Y arquitectura Y cosas muy marcadas Pero después vamos a expandir eso Esto es importante Tenerlo en cuenta Hay poca magia Hay tecnología steampunk Qué más tenemos Estos son los recursos Buenas buenas Es cada transporte... Importación y exportación De hidrolito Está al lado del mar Así que ahí podemos tener algo... Algo interesante Para hacer sobre la cultura Forma de gobierno Bueno y los lugares importantes ¿Para qué hacemos esta parte? Lo... Lo... Lo mejor de tener un pueblo Para así... Bien... Bien creado Una ciudad Es que... Si es solo digamos Un lugar donde van a recibir misiones Y no se interesen digamos Por lo que esté pasando ahí O... O no tengan información Para saber sobre el pueblo O el lugar Se va a perder un poco La... Como que llegan un lugar Y lo único que hay Una persona que da misiones Una taberna Y un par de guardias Todos los lugares Todos tienen algún tipo de historia Alguna un poco más compleja Otra súper compleja Algunos... Mucha más simple O son... Son lugares más nuevos Pero en definitiva Todos tienen algún tipo de historia Y los personajes que sean del lugar Van a conocerla todavía más No... No es para ellos solo El pueblo En la mitad del camino Que tiene una taberna y da misiones Para ellos tal vez es El lugar donde Vieron el primer lobo Donde... Corrieron del primer trago Donde... Lucharon contra... Un ejército Todas esas pequeñas vivencias que tuvieron Hacen a la historia del lugar Entonces es lo que tenemos que... Ver hoy Por ejemplo Sabemos que está al lado del agua ¿No? Entonces... Podríamos decir que... La comida tal vez tiene algo que ver con pescado Entonces... Ahora hay que preguntarnos ¿Qué tipo de comida general? ¿No? Por decir algo... Digamos... Una comida característica argentina es... El asado Tal vez... Si se va más para... El norte... Haya otro tipo de comida más... Más... Si me fue la palabra... Hoy como estoy... Más típica... Gracias... Ahí está la producción... Más típica del lugar... Entonces... ¿Cuál sería la comida típica del tercer núcleo? Un pueblo al lado del mar... Que tiene un puerto... Que está todo victoriano... Así que hay... Muchas casas... Puentes... Sabemos que... Hay steam... Es steam pack... Así que va a haber... Máquinas y cosas por el estilo... ¿Qué se les ocurre por una comida... Típica de este lugar? Puede ser pescado... Puede ser otra cosa... También hay un bosque que tienen cerca... Ya vimos... Tienen un río... Pueden ser otro tipo de peces... De biche picante... Milanesa de pescado... Peje rey... Nunca probé ese biche... Siempre me llamó la atención... El tema es que las milanesas... Son las milanesas... ¿No? El agro está explotado... Puede ser... Todavía no hablamos del agro... En general... No hay como una... En ningún momento mencionamos... Una cultura agrícola... Simplemente... Mencionamos los minerales... Y los recursos que se pueden extraer... Pero no mencionamos vaca... Por ejemplo... O algún tipo de animal... De ganado... Puede ser... Vamos entre ceviche... Milanesas... Bueno... Voy a anotar... Si no hay más opciones... Voy a anotar... Ceviche porque... No sé... No sé... Porque siempre quise probarlo... Ceviche picante... Después voy a investigar con qué se hace... Ahí va... Eso me gusta... Claro... A eso me refiero con comida típica... Comida que se coman... En... En... Dos importantes... Como puede ser... Eh... El locro en Argentina... Que se suele comer... El... En... Una de río... Una de mar... Ahí va... Esa está buena... Eso... Ahora vamos a ver eso... Lo voy a anotar ahí... Lo voy a anotar acá... Comida... Por... Una comida... De festejo... Bien... Esto está bueno porque una de las cosas que quería anotar acá... Que no lo hice... Porque quería que llegue... Sorpresa... Son las festividades... Aunque... No hace falta anotar todo el calendario... Pero sí... Algunos momentos claves del lugar... Tal vez festejan el año nuevo... Tal vez festejan la fundación... Tal vez festejan... La construcción de algo... Tal vez festejan... El cumpleaños de la primera persona de acá... O... Alguna... Alguna... Celebración religiosa... Pero... También es parte de... Y a vos como DM... Te va a dar la posibilidad de... Jugar... En esos momentos... Por ejemplo... Tal vez... Viene tu grupo de... De jugadores tranquilos... Así camiando por la calle... Y se encuentra que... Hay un festival... Y... Te meten a ver qué onda... Entonces en el festival tenés... Para hacer de todo... Escuchar música... Comer algo rico... Conocer gente nueva... Gente que viene de afuera... Y... Pasar un rato... Si se quiere... Ameno... Relajado... Entre... El festival de la cosecha... Tal vez... O el festival del... De cuando se encontraba... Contra el hidralito... Ahí va... Esa me gusta... Ahora la voy a anotar acá... Festividades... Esa... Aniversario de la fundación... Bien... Después vamos a ir al resto... Bueno... La comida es bien simple... Vos... Te imaginas... Digamos que... Que el olor... Estándar en... En... Las tabernas... Puede ser... Un plato de ceviche... Debería ser lo más común... Así como puede ser... Un plato de guiso... Sopa... Lo que sea... El ceviche... Estaría ahí... A mano... Digamos... Ahora vamos a la gente... Y la gente... Esto es bien general... Cómo... Cómo la gente interactúa... Con las personas que llegan... Nuevas... Cómo interactúan entre ellos... Cuál es... Pues la forma que tienen de... De... Conocer cosas nuevas... No sólo personas... Digamos... Cómo reaccionan a... Eh... Pues eso... Tal vez se descubre una nueva tecnología... Aparece una nueva magia... Cosas por el estilo... Esto está bueno... Como para tener vos mismo una... Una pequeña guía... Porque supongamos que es un pueblo... Muy supersticioso... Muy supersticioso... Que no... Que no recibe bien... A la gente de afuera... Y mucho menos a la gente que hace magia... Entonces por ahí los jugadores llegan... Y los tratan de extranjeros... Se alejan un poco... Pero en el momento... Alguno de ellos dos... Alguno de los personajes... Tira a luz... Para ver de noche... Y todo el pueblo... Se vuelve loco... Se alejan... Los tratan de herejes... Y cosas por el estilo... Entonces... Esta... Esta actitud... Que hay... Hacia las cosas... Es importante tenerla... Tal vez... Te va a servir a vos... Por ejemplo... Es... Algo muy común es... Que reaccionen mal... Hacia los enemigos... De antes... Por ejemplo... Tal vez tuvieron una guerra... Con un país vecino... Y ahora... Si bien ya la guerra no está... Se miran mal... Con el reino al lado... O con los simpantizantes... De ese lado... Bueno... Va a tener una reacción... Van a ser cerrados... A las nuevas... Cosas... En general... Después podemos ir al más detalle... También podemos anotar cosas como... Les encanta... Reciben de manera excelente... A los clérigos... A los sanadores... A los paradines... Porque... Tal vez tienen muchos enfermos... Tal vez... Eh... Les hicieron muy bien... Durante un período... Y ahora los tratan... Mucho cariño... Tal vez... O a otra gente... A los exploradores... Porque... En su momento... Fueron los primeros en conseguir comida... Para el pueblo... Así que... A la gente que sepa casarse... La respeta mucho... Eh... Y cosas... Incluso... O al revés digamos... Respetan mucho a los magos... Porque ayudaron a la construcción... Y al desarrollo de la tecnología... Hay... En este caso... Hay como mucho para jugar... Y la idea de esto... Es sacar información para vos... Imagino yo... Por cómo sería esto... Que al ser un pueblo steampunk... Donde hay... Maquinaria y cosas por el estilo... Es muy común ver artífices... Así que tal vez... Si algún jugador es artífice... Va a tener algún tipo de facilidad... A la hora de buscar... O conseguir algo por el estilo... Me encanta... Están ahí... A los pescadores de pescado... Se les agradece... Pero se les esquiva... Por fábulas antiguas de la maldición... Buena idea... Le gustan los bardos... Porque suele haber poca música... Pescadores de ballenas... Me gustó... Le gustan... Los bardos... Porque suele... Haber poca música... Además los bardos... Sobre todo los bardos viajantes... No solo traen música... Sino que... Son de alguna manera... Las personas que llevan las noticias... A los lugares... Externos... Tal vez digamos... Murió el rey... Nunca se enteraron los de acá... Hasta que vino alguien y les dijo... Y esa persona puede ser un bardo... Bien... Ahí tenemos dos datos... Esto... Puede ser... Puede ser un buen inicio... Y se le puede agregar un montón de información acá... Eh... A los mineros... Claro... Ves ahí está... Eso está bueno de los mineros... Porque... Sabemos que el hidrolito... Es el recurso principal del pueblo... Entonces... Debería tener... Debería dar mucho respeto... Hacia los mineros... Sobre todo porque estos son mineros... Subacuáticos... Porque la cueva... La hicimos abajo del agua... Así que... Respetan mucho... A ver luego... Bien... Así que tal... Sí... De nuevo... Si algún personaje... Tiene... Habilidad de minería... O de excavación... Tal vez le vean utilidad a esta persona... De a poco se va formando... ¿Ven? Ya tenemos más o menos... Una... Una forma en la que el pueblo se muestra... Lo primero que va a pasar... Cuando entren a una taberna... Van a sentir el olor a ceviche... Y probablemente... El pueblo mismo... Indague... Hacia los jugadores... A ver si... Alguno de ellos es bardo... O incluso si tiene noticias del exterior... Porque es difícil conectarse... Porque poca gente llega acá... Por la razón que sea... Pero... Es importante... Perdón... Pero lo que quería decir... Es que ya tenemos una primer mirada... Y algo que los jugadores ya van a recibir entrada... Supongo que no... No hace falta que sea bardo la clase... Alguien que sepa tocar una guitarra... Por ejemplo... Puede ser... Siempre bienvenida... A tocar en la taberna... O en el puerto... O en la plaza... Y algo por el estilo... Eso les da el curnia... Poder popular... Poder económico... O por qué cobran bien... O al revés... Son medio mal pagados... Entonces su reconocimiento... Es sólo del pueblo... Eso es algo que todavía no decidimos... Que se puede decir tranquilamente... Digamos... Qué es lo... Cuál es el respeto... Y cómo se lleva a cabo... ¿No? Los reconocen porque son buenos trabajadores... Porque traen riquezas... Porque tratan bien... A los... A los que... No consiguen ese material... Todo eso... Hay que seguirlo... Pero vamos... Vamos a avanzar... Ya tenemos una primer mirada de la gente... Esto se puede desarrollar de nuevo... Y el... El chat va a estar acá... Luego cuando termine todo esto... Voy a armar el documento... Y lo voy a presentar... A ver qué tal les parece... Voy a agarrar todas las ideas... Que estaban en el chat... Y voy a armar algo lindo... Pero para eso necesitamos seguir... Entonces vamos con las costumbres... Algo... Común... A la gente... Una... Una actividad... Que... Que sea... Que sea constante en el pueblo... Que el pueblo... La haga de manera casi automática... O que sea algo tan natural... Que nadie te juzgue... Por ejemplo... En Argentina está el mate... O... En Sudamérica en general está el mate... Eh... Jugar al fútbol también es una costumbre... Que... Que... Que va a tener este pueblo... Que lo va a identificar de entrada... Que... Le va a dar... Máscaras por la contaminación... Bien... Esto es más que costumbre... Suena... Una... Una necesidad... Pero lo vamos a anotar como es... Eh... Tal vez... La decoración de las máscaras... Claro... Claro... Algo que todos sepan... Algo que... Que... Lo identifique como... Como... Puebelito... Obviamente... Cada una de estas cosas... Le va a dar una... Manera de identificar... Pero lo que queremos lograr... Es algo más regional... Tal vez esto se extienda... A las otras ciudades... O pueblos alrededor... Pero... Lo importante es lo que sucede en este lugar... Cantar... Mientras trabajan... Suena... Suena un ambiente lindo... Hey... Razu... Gracias por el rey... Bienvenidos a todos... Eh... Estamos... En el cuarto stream de... De creación de mundos... En este... En este stream... Charlamos sobre... Las herramientas que usamos para... Crear un... Mundo... Ahora estamos en el cuarto... Y estamos dándole la cultura... Al pueblo que originalmente creamos... Bien... Esta costumbre... Me gustó... Cantar mientras trabajan... Suena algo que va a unir al pueblo... Y que pueden hacer todos... Porque acá... Como les... Sabemos que les gusta la música... Y que la van a compartir... Mientras trabajan... Porque acá seguramente... Trabajan todos... De alguna manera... Para una de las maquinarias gigantes... Que hay... Es... 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 Entonces... Cantamiento... Y ahora vamos a la... A las festividades... ¿No? Siguiendo con... Con lo que habíamos dicho... Una comida de cada lugar... Suena bien... Suena como... Como incluso... Para separar momentos... Tal vez hay... El... El inicio del año... La de año... Fin de año... O... Se puede armar un ciclo similar... Las estaciones... Incluso pueden... Dictar... Digamos... Que se come en cada momento... Es... 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 De hecho algo... Algo común... El... El cambio de estaciones... Se celebra de alguna manera... El solsticio de invierno... Primavera... Calor... Entonces... Sabemos que festejan... La fundación del pueblo... ¿Hay algo que festejen también? ¿Hay alguna festividad... Que pueda llegar a suceder? Algo que... El pueblo... Mire... Y diga... Uy... Faltan 5 días... Algo así... Jeje... Bien... Eh... Cuando se encontraron... Los... Nacimientos... De hidrolito... Buenísimo... La revolución... Es verdad... Hubo un cambio de gobierno... En un momento... Entonces... Acá podríamos discutir... Creo que puede ser un buen momento... Para que el pueblo discute... Puede ser que se festeje... La fundación del pueblo... O la revolución del pueblo... Son dos... Dos cosas que la gente... Se celebra por igual... Porque la fundación del pueblo... Llegó a que... Sea todo un desastre... Como lo puede... Y la revolución fue este... Este cambio de... De gobierno... En busca de algo mejor... O... Por lo menos diferente... El día que cayó segundo núcleo... Me gusta... Este suena a un día triste... Porque perdieron la ciudad hermana... Y nos da revolución... Ahí va... Ahora... ¿Qué tenemos que hacer con esto? Vamos a dejarlo en estas... En estas opciones... Tenemos fundación... Cuando se encontraron los yacimientos... El día que cayó segundo núcleo... Y el día de la revolución... Esto Nos tenemos que identificar En un pequeño calendario Obviamente no nos vamos a poner ahora en detalle Pero podemos decir Principio de año, mitad de año Tiene año, algo por el estilo Buenas Y arrancamos hace media hora, pero ya Todavía tenemos tiempo También podemos incluso ponerlo Por estaciones Al inicio del invierno Se celebra, por ejemplo La fundación Por decirlo De nuevo, estos son Todos datos Que nosotros vamos a usar Si los jugadores llegan Al pueblo Al principio del invierno Van a estar pasando por el aniversario de la fundación Así que tal vez descubran información sobre la fundación Del pueblo más rápido O si llegan en el momento Que se Que se celebra el yacimiento Tal vez vean más cosas de hidrolito Dando vuelta De esto se trata De esto se trata De darte a vos Datos para después Tenemos cuatro festividades En ambias Todas las que tenemos acá anotadas Están buenísimas Esto Podemos aprovechar Y Supongamos que vienen acá Están en tercer núcleo ¿No? Y Se va a celebrar en No sé Un mes Que se Encontraron las minas de hidrolito ¿No? Pero ellos en vez de quedarse Viajaron hasta el núcleo central Y en el núcleo central Pueden Encontrarse con gente Que está yendo A Tercer núcleo A conseguir hidrolito Porque Durante la festividad Del descubrimiento De las minas Está más barato Algo por el estilo Y de esa manera Hacen que el pueblo Tenga coherencia Porque es importante En más de un lugar Esa misma festividad ¿No hay un líder Que se llevó A la fundación del pueblo Dese no ser un prócer? ¿Puede ser? ¿Sí? Está anotado Seguramente acá Yorick Room Fue el fundador No era comerciante Tenía un grupo de mercenarios Con ellos imponían las leyes Yorick era el fundador Que bueno Después hizo Después se les fue de las manos Pero Pero vamos Vamos a dejarlo ahí Con esta cantidad De De festividades Obviamente Les pueden poner Todas las que quieran Traten de ubicarlas En un calendario Y darle Una Una razón de ser ¿No? No solo que sea la fundación ¿No? ¿Cómo se lleva a cabo La festividad? ¿Se lleva a cabo Baile con música Con comida? ¿Se lleva a cabo De una manera más solemne? El día Que cayó segundo núcleo Suena un momento triste Y tal vez es recordado Con alguna Alguna celebración Más tranquila No tan jovial Cuando se encontraron En los yacimientos De hidrolito Tal vez se celebra Todo Pero En el puerto Ahí al lado De los barcos De hidrolito Y Reciben a los A los mineros Con flores Y les agradecen Hacen tal vez Algún tipo De sacrificio Algo más ceremonial ¿No? Si van a crear Una festividad Traten de detallarla Un poquito Muchas de las cosas Que se suelen hacer Son festividades Atadas a algún dios Directamente El cumpleaños Del dios De La guerra ¿Por qué no? Entonces En ese día Puedes aprovechar Todo el logre Que tengas De ese dios Y hacer algo Por el estilo Entonces Si los jugadores Llegan en ese momento Se van a encontrar Con clérigos Con paladines Con seguidores Con fanáticos Esa es la idea De las festividades Tarta voz datos Ahora sí Veamos con la parte Interesante Yo me imagino Que va a haber Algún tipo De diferencia De clase social Sobre todo Digamos Porque Estamos en la época Victoriana Hay gente que tiene Más dinero que otra Y Probablemente Tenga un tipo De vida Más cómoda Que Los que tienen Menos Entonces ¿Cómo viven Los nobles? ¿Cuál es la diferencia Entre su día normal Y el día normal De un campesino O de un minero? Siento que el minero Tal vez incluso Entraría a un estrato Social diferente ¿Qué cambia en ellos? ¿Duermen más cómodos? ¿Tienen más muebles? ¿Tienen acceso a Otros transportes? ¿A educación? ¿Tienen otros trabajos? ¿Son dueños de los campos? Por ejemplo Digo los campos Porque hay campesinos Pero Tal vez Tienen más acceso A la tecnología Entonces Esta es la La diferencia Principal Que van a ver Los jugadores Esto es algo Que sucede Casi instantáneamente Cuando llegan Y ven A la gente Que está Está viviendo ¿Cómo es esa división? El rico y el pobre Bien ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace a uno rico Y qué lo hace a uno pobre? Yo imagino Que el rico Va a tener más acceso A hidrolito Por ejemplo Sabemos que el hidrolito Ahora No los tienen Muy Muy entendido Así que lo están usando Más como Como joyería Bien Bueno La vida noble Estos tienen Son dueños Son dueños O Comerciantes De hidrolito También podemos poner Que son dueños De los barcos O Los medios Para conseguir hidrolito Tipo taladros O acuáticos Toda la maquinaria Que requiere Meterse abajo del agua Y sacar un pedazo De piedra Bien Ahora Los pobres Que tan Por ahora De nuevo Lo que sabemos Del hidrolito Es que es una Una piedra preciosa Que tiene algunas propiedades Que No saben bien Cómo son Sabemos que Vale mucho dinero En este momento Serían como las perlas Que Tienen que mandar a alguien A meterse abajo del agua Sacarla Y la van a usar En un collar Para mostrarse Y demás Pero seguramente Por lo que fuimos charlando En estos streams Es que Va a tener Alguna propiedad Tecnológica Hablaron de que Sean como baterías O cosas por el estilo Pero empezamos Para que sean joyas Como para demostrar Digamos un poco La ignorancia De la situación Bien Cómo vive El campesino Para Para estas cosas Teníamos Vamos volvamos al mapa Acá hay un aserradero Tal vez trabajan En el El aserradero Tal vez trabajan Arreglando alguna De las máquinas Que tiene Tercer núcleo Acá O Tienen una vida Mucho más tranquila Digamos Pescando Cazando Y Viviendo Sin Sin más No pueden tener Cosas de hidrolito Porque es muy caro Algo así sería Que es lo que No tienen Acceso A hidrolito También sabemos Que acá Hay muchos artífices Porque bueno Es steampunk Es victoriano Tiene que haber gente Con un montón De herramientas Encima Haciendo cosas Me imagino Que los nobles Al tener más dinero Van a tener más acceso A herramientas Y va a ser mucho más fácil Para ellos ser El artífice Así que Por otro lado Los campesinos Yo me imagino Que pueden llegar A hacerlo Obviamente Las van a tener Más complicadas No más Esta separación Es importante Porque Los artífices Van a ser La clase más común De acá Esto ya lo hablamos Bien 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 Deben estar Como muy Presionados A producir En el campo Y en el bosque Entonces no viven Del estrés De la ciudad Pero sigue La presión económica Bien Bárbaro, me gusta, son descendientes de los primeros, que mal que estoy escribiendo, los primeros que llegan, están obligados a trabajar. Bueno, acá ya tenemos una clásica y buena separación de clases. Tenemos todos los condimentos que necesitamos. Una de las dos partes tiene los medios de producción, el dinero y los títulos nobiliarios, y el resto está obligado a trabajar para llegar el día a día. Esto es algo que, por lo menos en mi experiencia, los jugadores detectan instantáneamente y la mayoría de las veces se ponen del lado del pueblo para tratar de hacerse con los medios de producción, tratar de algún tipo de revolución, o robarles a los nobles y darle a los pobres. Esto genera muchas, muchas, muchas misiones secundarias, que están buenas. Obviamente los nobles no son necesariamente los malos. Puede haber un noble que esté tratando de incentivar que haya una escuela para poder enseñarle cosas importantes al resto, porque para esta persona el conocimiento se tiene que compartir con la persona que quiera escucharlo. Pero eso ya queda en manos del DM y las aventuras que quiera hacer. Vamos a seguir. La etiqueta. La etiqueta es algo como... Serían los modales que tiene el pueblo. Por ejemplo, tal vez si alguien te da la mano, es costumbre que le mires a los ojos. Entonces vos sabés que acá se miran a los ojos. Está el saludo, el más atado al oriental, que se inclina hacia adelante. Y es una muestra de respeto. ¿Qué etiqueta podría haber? Esto también suele haber diferencias de etiqueta entre los grupos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tenemos este pseudo lenguaje creo que es, que es el unfardo, que hablas como un código para que la policía o otras personas no te entiendan. El saludo de Star Trek, por ejemplo, claro. Esos son todos símbolos de etiquetas. Son pequeñas actitudes que el pueblo tiene entre ellos para identificarse o mostrarse... Respeto o incluso esconder información. Porque tal vez entre ellos quieren comunicarse algo de una manera. Por ejemplo, me están siguiendo y se dicen alguna frase o se muestran alguna seña que compartan esa información con otra persona en el mismo nivel de entendimiento. También la etiqueta puede determinar otras cosas más tiradas a los nobles. Por ejemplo... Hay una... En Séptimo Mar hay escuelas de esgrima y por lo tanto hay gente que es esgrimista, pelea con la espada. Pero el tema es que en la sociedad no puede haber duelos. No se puede haber duelos. Las únicas personas que pueden iniciar duelos son personas que estudiaron el esgrima. Todas las demás se pueden defender pero no pueden iniciar un duelo. Entonces, esta es una muestra de etiqueta y de código. Si vos sos un duelista, podés ir por ahí tratando de pelear a cualquiera. Si vos sos cualquiera, no podés ir por ahí tratando de buscar problemas porque... Si sobrevives al combate, te meten preso y si no, vienen los guardias, terminan el combate. Preguntan quién empezó todo, fuiste vos, mostrame tu etiqueta de duelista, no la tenés a la cárcel. Y entonces pasan estas cosas. Esta estructura de duelo hace algo que las leyes intentaron hacer desde que fueron creadas. Que es más o menos limitar la violencia entre la gente, ¿no? No hace falta que nos matemos todo el tiempo porque sí hay formas de resolver las cosas de otra manera. Obviamente hay otras razones para las leyes pero esta es una de las cosas, que la gente no se mata. Entonces volvamos a la etiqueta. Busquemos una... Busquemos algún saludo, alguna seña que tengan los del pueblo. Así como que ellos se miran y entienden. El saludo de Star Trek. Me gustaría pero vamos a buscar otra idea. Ahí va. Los nobles ostentan bollería de hidrolito. Buenas, buenas. Pero está bien que el hidrolito es una señal de estatus. Si vos estás mostrando hidrolito es porque sos alguien con mucho dinero. Tal vez perteneces a la parte campesina y tenés un anillo heredado de hace mil años que tiene una piedra de hidrolito. Y es tipo la joya familiar y es importante porque la tuvo tu abuela y de tu abuela pasó a tu mamá y así, así, así. Entonces para tu personaje va a ser súper importante y lo va a tener y lo va a recordar y va a ser un objeto lindo para tener. Claro, puede ser tipo hacen así y esto significa algo, esto es la etiqueta. También la idea es qué significa esto. Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando con las manos, esta es una cosa. Tenemos este que está diciendo que está hablando que, el no me importa, que se yo. Todas estas pequeñas actitudes o pequeñas símbolos y señas son una forma de comunicar un concepto mucho más grande de que... No sé. ¿Dónde está aquello? No sé. ¿Para dónde es? No sé. A esto me refiero. Tal vez haya algún saludo. A ver si se me ocurre alguno. Hay muchos símbolos que son, perdón, señas que son características de los diferentes lugares. Esto es originalmente italiano. Tipo así, agarrarse la muñeca. O así, que se saluden así. Eso está bueno. Sí. Bien. Saludo. Bueno, creo que es bastante común entendimiento que el darle la mano a la otra persona originalmente nació de este saludo que era para ver si el otro tenía algún arma escondida o algo así. Había mucha desconfianza en las primeras épocas del mundo. Ahora es más fácil confiar. Pero como tenemos ese saludo, podemos tener otro, podemos tener... Yo imagino que los mineros, al estar abajo del agua, probablemente su comunicación sea mucho más visual que hablada, porque van a estar abajo del agua. Bueno, a menos que tengan algún tipo de comunicador, probablemente estén medio buceando o haciendo apnea. A ver cómo es eso. En vez de saludarte, en vez de hola digan llegamos y la respuesta sea llegamos. Por su raíz de corona. Me gusta. Entonces, con los mineros subacuáticos y su constante comunicación visual, probablemente tengan un lenguaje o un pseudo lenguaje bien desarrollado de señas, porque los mineros probablemente lo comparten con todos o ellos lo hacen y la gente adivina qué son. Esta es de una buena manera. Y las señas que van a tener probablemente estén muy ligadas al trabajo, por ejemplo. Ojo, ahí es peligroso. O mirá, ahí. Eso explota, cosas por el estilo. Eso. Estos son buenos motivos para agregar. Si vos como DM te copas haciendo estas cosas y los jugadores lo van a aprender en la sesión, tal vez más adelante ellos se encuentren en una situación donde tenga que decir algo en secreto, pero estén rodeadas de personas y no pueden decirlo en voz alta, tal vez encuentren ellos la manera de usar este lenguaje, ¿no? Y nadie va a entenderlos, pero ellos sí lo van a entender y se puede volver algo interno y empiezan a desarrollar un poco más esta forma de comunicarse. Está buenísimo esto. Todas estas cosas hacen a la cultura del lugar, a la identidad del lugar. Pero bueno, es mucho más extenso todo, obviamente, la etiqueta. O sea, hay pequeñas costumbres y cosas por el estilo que... Creo que me salte de costumbre, ¿no? No, está bien. Que ayudan a esta situación. Claro, exacto. Vos os ahorro uno, os ahorro dos, etc. Todas estas cosas ayudan a que el pueblo se identifique. Y tal vez después este lenguaje se puede usar en otros lugares donde haya minas de hidrolitos. O con diferentes modificaciones. Pero bueno, ya vamos avanzando. Ciencia. Me refiero a ciencia como el conjunto de conocimientos naturales que tiene el lugar. Sabemos que es steampunk y hay artífices, así que tienen un gran conocimiento de ciencia. Que sean mini melodías el código. Puede ser mini melodías, ¿sí? Recordemos que no es en sí un código. No es algo que quieran esconder, es simplemente algo que hacen por naturaleza. Como de nuevo, no sé, ¿qué es eso? Son cosas que les surgen. Son cosas que el pueblo hace de manera natural. Y todos alrededor entienden lo que está pasando. Bueno, volvamos a la ciencia. ¿Qué? También. ¿Cuántos saben de las cosas alrededor? ¿Qué hacen con este conocimiento? Lo comparten. Se lo quedan algunos. Sabemos que el pueblo está gobernado por tiranos. Y sabemos que los tiranos le temen al pueblo letrado. Así que probablemente no haya mucho interés en compartir los conocimientos. Pero probablemente haya mucho conocimiento. Estas personas saben lo que están haciendo. Tienen una ciudad llena de tecnología. Muchas máquinas. Hacer una mina subacuática es algo súper complicado. No es solo mandar gente con taladro y a darle. No, debe ser toda una situación. Tal vez hacer una bomba de agua para que la gente pueda respirar ahí abajo. Incluso tener algún tipo de conocimiento de lo que la presión del agua le hace al cuerpo. Y... Entonces. La ciencia es importante. Sobre todo para estos lugares. Vamos a empezar por la parte fácil. ¿Comparten el conocimiento? Voy a poner que no. No. Se lo quedan los poderosos. Bien. También. Obviamente hay. Hay un conocimiento. Que... No tan técnico. Digamos. Son conocimientos del día a día. O de cosas que suceden en... En el... En la vida cotidiana de las personas. Que es valioso. Y es conocimiento. Pero esto es tal vez académico. Si se quiere. Tal vez los campesinos la tengan re clara. En lo que es trabajar la madera. Y... Y eso no sea tan respetado como saber... Hacer tecnología... Para que la gente respire bajo el agua. Pero aún así está todo hecho de madera. Entonces... Está esa dicotomía. Entonces... Generalmente... El... El... El conocimiento en... Las aventuras de D&D. O qué tanto saben. Se mide con la invención de la pólvora. La invención de la pólvora determina, digamos... Qué tan avanzado están. Es un... Mundo Steam Pack. Así que sabemos que llegan hasta... La... Tecnología... De la máquina de vapor. Es un montón. Es un montón. Con eso se puede hacer de todo. Pero hay que saber. Hay un ascensor... O un teleférico que lleve a traer los mineros. Eh... Puede haber un ascensor. Me gusta. Los mineros... Está cimiento. Descubrieron la pólvora. Hay... Armas de fuego. Eh... Buenas. Ahora estamos... Ahora estamos... Ahora estamos... Explicando cómo se crea el mundo para jugar. Pero si querés... Si querés ver cómo... Cómo funciona el juego. Tenemos muchos... Muchos streams. El Demar responde. Es la semana que viene. Ahora estamos creando el mundo. Tenemos el Demar responde. Donde podemos responder... Respondemos todas las preguntas que nos hagan. Y si no... Tenemos un montón de... De videos en nuestro canal de YouTube. La Taberna de Roel. Y... Ahí hay... Hay más información. Si no te sumas al canal de Discord. Y también la gente te ayuda un montón. Sigamos. Eh... ¿Hay armas de fuego? ¿En este lugar? ¿Usan la pólvora para algo? Generalmente... En lo que es... Todo el asunto de la minería... Se utiliza la... La pólvora. O... Explosiones en general. Yo diría que hay algún genio loco... Que empezó a investigar... Y lo rito como si fuera pólvora. Me gusta la idea. Bien. Bien. Volta. ¿Qué más? Vamos un poco más a... A los conocimientos del resto... Del resto de las cosas. En cuanto a lo que es navegación... Orientación por las estrellas... Si es que hay... Del clima y demás. Todas estas... Tienen... Se sientan a observar... Y a analizar... Su alrededor. Y a tomar notas sobre todo. ¿No? La parte más importante. Hay otros científicos... Que no estén dedicados... A... Las máquinas. ¿Qué dicen? Buenas, Carlos. Aquimia. Puede haber aquimia. Astrónomos. Ahí está. Estas son las cosas. Alquimia. Astrónomos. Una organización secreta... Que detiene... Que se esparce el conocimiento. Estas son todas las cosas... Que necesitamos saber. Vamos a anotarlo acá. Alquimia. Astronomía. No. Esto ya lo anotamos. El conocimiento se lo queda a los poderosos. Después vemos qué hacen con eso. Ahora vamos a... A... Una parte más linda, tal vez. Es el arte. Sabemos que a esta gente... Le... Le gusta la música. Claramente... Reciben muy bien a cualquier... A cualquier bardo que pase a... Compartir música. Y cantan durante el trabajo entre ellos. Para pasarla bien y relajarse un poco. ¿Qué más tienen de expresión artística? Pintan. Bailan. Eh... Gracias. Pintan. Bailan. Cantan. Ya sabemos que cantan. Eh... Hacen... Hacen expresión corporal. Actúan. Hacen poesía. Que... Tal vez... De una escultura. Teatro. Hay un teatro. ¿Qué más tenemos? Pintura. Me gusta. Teatro. Hay un teatro. Culturas de madera. Culturas de madera. Arte casero. ¿Cómo sería el arte casero? ¿Hay algún artista? Que sea importante en el lugar. Del lugar. ¿No? Tal vez no está acá en este lugar. Pero sí nació acá y... El pueblo lo quiere por alguna razón. ¿Hay algún tipo de arte que... Que destaque? Que yo imagino que... Ser joyero acá... No solo es... Digamos... Una... Una forma de conseguir dinero. Sino que también... Suena... A que... Podés hacer cosas lindas con hidrolito. Y bueno... Seguramente la van a pagar bien. Creo que es joyería. Tal vez haya otro nombre. No me lo acuerdo. Bien. Suena bien. No sé qué es TKT. Vamos a poner una festividad. Día de arte. Lo vamos a dejar ahí. Acá estamos. Ahí lo anoté. O festividad de un día donde... Los artistas muestran lo que hacen. Acá también está bueno anotar, por ejemplo... Ya que es un pueblo tan... Ya que es un pueblo tan dedicado a... Sobre todo a la música. Tal vez estaría bueno, digamos, que haya... Algún cantante conocido, como te decía recién. O alguna canción particular que le guste a la gente. No hace falta, como Demes, que escriban una canción para nada. Si lo hacen, va a estar buenísimo. Yo un par de veces escribí unas. Pero de todo eran rimas... Haciendo alusión a algunas pequeñas hazañas, entre comillas. ¿No? Que hicieron los jugadores. Pero bueno. Cantar es difícil. Ahí está, me gusta. Los gobernantes traen artistas para distraer. Bien. Porque saben que al pueblo les gustan los... Los artistas disfrutan, eh. Bárbaro. Suena, suena bien y entra en el... En el... En el mundo conspiranoico que estamos armando. Pueden ser artes marciales. Sí. ¿Por qué no? Pueden ser artes marciales. Que en otro. Para separar todavía más. ¿No? Es una profesión muy deseada, muy bien pagada. Chef. Eh, ¿por qué no? Chef. Vamos a notar ahí como forma de arte. Tienen acceso al mar, así que va a haber probablemente cocina de mariscos y demás. Pero también sabemos que hay... Campo. Hay bosque. Así que... Van a tener de todo. Bueno. Finalmente. El arte... Es divertido. Eh... Se puede hacer... Mucho sobre esa parte, así que... No traten de no mandarse con todo. Esto es importante. Va a haber muchas buenas ideas. Pero no pongan todas en el mismo lugar, porque... Este proceso que estamos haciendo acá, con este pueblo, lo van a tener que repetir en... Todos los otros lugares. Importantes. Cambiando cosas. Así que si tienen buenas ideas, traten de repartirlas entre todas las cosas que hay. Si no se... Les queda un pueblo supra creado y después el resto... Medio vacío. Así que vamos a pasar a... La política. En este caso la política no es solo... Decidir quién gobierna. Que no lo hacen. Porque lo hacen estos seis tiranos que están ahí hace mil años. Que probablemente... Traten de quedarse todo lo que puedan. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo... Tal vez... Los mineros quieran tener un sindicato. Tal vez... Se generen peticiones o... Los trabajadores del aserradero quieran también tener su propio sindicato. O quieren hacer huelga. Entonces... La pregunta en este lugar es... ¿Cómo... El pueblo toma decisiones... En conjunto... Y cómo las reciben los que gobiernen? ¿Qué decisiones son más importantes en conjunto? Tal vez quieran construir una escuela, como dijimos antes. Tal vez quieran... Necesitan una salita... Para... Para... Tratar heridos. Entonces... ¿Cómo reacciona el pueblo también a estas peticiones? Tal vez a alguien no le interese que haya una escuela. Tal vez a alguien no le interese... O a un grupo de personas no le interese que haya una salita... En el bosque porque nunca van para allá. Y no les importa que la gente que esté allá las tenga. Entonces esta es la parte que hay que decir. Y sobre todo, digamos... Cómo reaccionan los que gobiernan. Sabemos que los que gobiernan traen estos artistas para distraer. Eso está bueno porque nos da la pauta de que... Van a tomar acciones... Para... Tranquilizar el pueblo. Pero es robot. No, gracias. Bien. Bueno, podemos hacerlo de los gremios. Vamos a ver. Hay gremios en base... Gremios... Basados... En... Los trabajos principales. Esto es bien común, el tema de los gremios. Es una... Una buena manera de hacerlo. Porque... Tiene sentido, digamos... Que un grupo de trabajadores quiera tener algún tipo de representante... O por lo menos que quiera defender... Su propio trabajo... Enfrente a personas que... Tienen la posibilidad de quitárselo... Y no entienden de qué es el trabajo. También esto genera la situación de... Bueno... Están estos tiranos. ¿Cuál es la razón que tienen los tiranos para dejarle tener el gremio? Para tranquilizar el pueblo. Porque ellos de alguna manera pueden comprar al representante... Y hacer que el representante trabaje para ellos como una suerte de doble agente. Esto nos da un montón de misiones para tener en el juego. Tratar de que los jugadores se encuentren al... Al... Al doble agente. O al informante. Eh... Tratar de buscar uno nuevo. Tratar de... Que alguno de los personajes lo sea. A ver... Van a buscar. el crimen cervecero claro entonces probablemente los mineros van a querer tener un sindicato y no hay forma, no va a haber forma de tenerlos porque son el recurso principal del pueblo, son la manera de conseguirlo y probablemente sean personas en muchos estados físicos porque tienen que meterse abajo del agua a trabajar un rato largo y salir hay que tener cuidado con un montón de estos mineros de hidrolito que estén descontentos con lo que está pasando Carlos puede ser que el pueblo se divide en alta y baja ciudad con una muralla, pueblo de río dividiéndolos como en Baldur Gate, hasta con sus propios guardias puede ser el tema es que eso ya digamos es muy Baldur Gate está ya la ciudad de Baldur Gate para jugarlo así la idea ya está dividido el pueblo en hay una clase noble y una clase de campesina pero digamos no hay que irnos tan a agarrar una ciudad ya creada podemos hacer la nuestra pero bueno sigamos los gremios son esta estructura fácil de usar ya está que sea fácil que ya se haya usado no hace que esté mal usarla para nada tomen la inspiración de donde les sea posible donde les ayude donde quieran pero ahora vamos a seguir religión tenemos esta lista de dioses acá arriba ¿no? más o menos sabemos quiénes son y qué hicieron obviamente no la tenemos anotada pero vamos a ver qué hacen eso seguro sí los que más plata tienen mejor viven viven en la parte más linda la parte sobre todo en la parte del mar más lindo no están saliendo del del puerto no ellos van a vivir en la parte donde puedan ver el mar y reciban el olor al mar o el viento de la planicie cosas por el estilo eso sí para hacerlo digamos vamos a la religión como les decía gremio de transportistas eso está bueno eso está re bueno acá está ahora notamos el gremio de transportistas la religión sabemos que este va a ser un mundo politeísta hay un montón de dioses cada uno tiene su culto cada uno tiene su forma de rendir de culto su festividad fanáticos paladines etc este pueblo en particular le hace culto a alguien o a algunos hay algo digamos que que valoren más que otros es muy común esto que haya digamos en un mundo politeísta que en algún en algún lugar tenga más presente a un dios en particular porque están de alguna manera más cerca de algo porque por ejemplo están al lado del mar y su recurso principal lo sacan del mar así que tal vez el de naturaleza o el de la tempestad suena como algo importante ¿no? suena como un dios al cual le tendrían mucho respeto ir a ir a minar hidrolito estamos en el tercero ir a minar hidrolito en un mar turbulento suena re complicado suena como re difícil hacer una actividad subacuática en un mar que se está revolviendo todo el tiempo así que tal vez introducir la parte de los dioses en este sentido está bueno sino también sabemos que el conocimiento se lo está quedando la gente poderosa y tal vez estas personas se están alejando de la religión y suelen ser los campesinos los que toman ese camino también se puede ir por ese lado porque ellos están trabajando en el azaradero o en los campos tal vez la diosa de la naturaleza tenga más tenga más auge ahí hay mucho la otra pregunta que me surge es qué tanto qué tan importante es el culto simplemente lo mencionan o se ponen a rezarle se ponen a hacer ofrendas van en la iglesia algún día de la semana en particular y esto se repite a ver qué hay tempestad y la forja más que nada por el hidrolitos bien naturaleza y tempestad pero también muerte dejando una ofrenda como monedas a lo griego y caronte si salen con vida recogen las monedas y si alguien muere ese dinero va la familia del finado onda están los pesares pero también la esperanza claro eso sería el lugar bueno ponemos el de la tumba quien era no me acuerdo muerte ahí está la tumba acá está bien de la tumba y de la muerte dijimos por consecuencia como estos dos estos dioses tienen dos caras cada uno los otros van a ser las otras caras también van a ser le va a rendir culto porque digamos la fue están ahí dónde estamos me falta este y el de la luz bueno ahí tenemos los dos dioses principales tumba luz muerte naturaleza cuál es el nivel de devoción que le tienen a cada uno de estos dioses los mencionan cuando algo sale mal o de nuevo les rinden culto salen todos los días a hablar sobre profesar la fe a tratar de buscar nueva gente que se una tienen un templo tienen un altar tienen una capilla o simplemente le rinden homenaje a la luz de la luna también hay que ver cómo es el culto a cada uno de estos dioses pero la pregunta es qué tan devotos son un pueblo muy devoto tendría una iglesia importante un pueblo no tan devoto tendría algo un poco más chico un templo una capilla algo por el estilo algo súper devoto tendría una catedral con clérigos con campos de entrenamiento para paladines y cosas por el estilo como para tener una medida eso me gusta en la entrada de la mina tienen un pequeño altar donde le rinden culto pidiendo por su bien esto hace todavía que respeten que siento que le siento más respeto a los mineros porque saben que es su trabajo que ir a trabajar puede ser no volver porque bueno están abajo del lado y pueden morir una luz es un amigo eh es bueno hacen tienen atención eh haciendo preferencia a los dioses voy a decir que van a tener a lo sumo una capilla de cada uno de los dioses ya que la la religión no está súper impuesta acá acá es más es más algo que están los dioses y la gente los saluda o les agradece o les pide pero no hay no hay un clérigo a cargo no veo no veo interés en que haya una persona dedicada a esto así que tal vez en vez de un clérigo curando haya algún curandero con un botiquín y demás esto puede ser que tal vez algún jugador sea clérigo de alguno de estos dioses y llegue al pueblo y todos lo miren extraños oh mira así son ¿no? bien el último punto es el ejército el ejército es las fuerzas armadas que tiene el pueblo para defenderse de cualquier amenaza externa ¿no? pero en este caso también sabemos que están estos tiranos van a ser las fuerzas que tienen ellos para llevar a cabo lo que quieren hacer y la fuerza me refiero a qué tan grande es el número de personas que tienen a sus cargos trabajando para ellos cuál es el nivel de armas y armadura que tienen y de entrenamiento esto nos va a dar esto nos va a dar los guardias que va a tener la ciudad y el tipo de guardias que va a tener la ciudad nos va a dar probablemente al tener este nivel de guerreros el resto de la gente sea peor que ellos peleando siempre hay una excepción bien pocos pocas tropas vamos a poner bien hay pocas tropas ¿están más preparados para un asedio externo o para ejercer la voluntad de estos tiranos que tenemos alrededor? casi sin armadura ni entrenamiento el pueblo es la guardia y solo algunos tengan buenas armas y armaduras pero de nuevo habíamos hablado digamos que los tiranos tienen a estos guardias debería que ellos tengan una pequeña tropa y sobre todo claro el tema del hidrolito hay que controlarlo bien y tampoco hace falta que solo sean varones no no hace falta para nada pueden ser mujeres también no va a cambiar en nada simplemente el nivel de entrenamiento que tengan entonces sin armadura y entrenamiento y estos pocos que decimos pocos con armadura y entrenamiento son como la tropa posta las fuerzas de los tiranos claro velan ricos y maltratan como verán esto es una policía bastante estándar si se quiere como que la milicia para defender al pueblo de alguna amenaza extranjera es simplemente los campesinos con unos palos sin armadura y los que tienen los que tienen armas y armaduras son las tropas de estos tiranos para protegerse yo mismo más que nada es es una es una idea digamos de es la forma en la que ellos llevan a cabo lo que quieren hacer por ejemplo si son que tienen supongamos 20 soldados armados cuando quieren imponer alguna alguna ley van a mandar estos 20 tipos a pararse por cana de malos o que se yo supongo que la ley es sobre las tiendas alrededor del puerto ya no se puede tener tiendas a menos que paguen impuestos y si hay alguna tienda después del mediodía que no paga impuestos se destruye la tienda entonces llega el mediodía hay una tienda que no paga los impuestos van los guardias la rompen todo le pisan la fruta lo que sea y ahí hay una escena importante ahí los jugadores ven y los jugadores ven esto se encuentran con esta situación a esta persona le están destruyendo sus medios de conseguir dinero porque no pudo pagar el impuesto bien estas personas que ponen impuestos son súper severas y mandan a estas personas sobre calificadas para hacer esta actividad y van a tener que decidir en mi experiencia generalmente tratan de ayudar al pueblo a veces los ignoran al pueblo y se van simplemente el carro con cole claro si un gremio busca meter a la guardia de mercenarios para sacar la guardia de primer núcleo todavía no llegamos a primer núcleo pero no es mala idea tratar de tomar primer núcleo suena algo más difícil primer núcleo está lejos y está muy protegido pero ya vamos a llegar allá entonces que más tenemos monopolio toque de queda suena bien toque de queda dos tiranos suena peligroso el toque de queda esto es una un vuelo digamos en conflicto en conflicto constante así que acá los jugadores cuando lleguen van a tener un montón para hacer pero bueno todo lo que hicimos hoy todo lo que hicimos hoy exacto hay muchas muchas fiestas y juntadas clandestinas para planificar y demás una idea puede ser poner a la guardia en contra de los tiranos para que pierdan todavía más poder y tratar de cambiar la persona que está a cargo o la forma de gobierno que se está llevando lo que vimos acá hoy ya casi termina stream así que quiero hacer un pequeño resumen tenemos una un gran gran pantallazo de la cultura del pueblo sabemos que les gusta la música que disfrutan de la gente que trae noticias que cantan ellos mismos tienen varias festividades muchas relacionadas con el surgimiento del pueblo y el recurso tienen esta separación de clase social la etiqueta es lo que lo que hablamos de estas costumbres que tienen para identificarse la similitud con la realidad suelen ser a propósito no se preocupen sabemos que les encanta el arte y buscan mucho mucho tener acceso a ella tanto al punto de que los tiranos simplemente tienen que traer artista para traerlos vimos un poco la política la religión y como la llevan a cabo y el ejército que tienen este proceso que anoté yo acá que va a estar ahí después en el documento que voy a hacer que voy a entregar con suerte el mes que viene es sumamente importante y se lo recomiendo hacer en cualquier pueblo digamos que creen desde cero no hace falta ir en mucho detalle se pueden dejar partes vacías así como anotamos acá para que ustedes improvisen eso siempre sirve por ejemplo saben que se festeja el día del arte no hace falta poner un día pero tal vez los jugadores llegan y se celebra mañana se celebra el día del arte o el domingo pasado o se celebró ayer y el pueblo es un desastre de fiesta entonces al no estar reestructurado desde el principio ustedes lo pueden mover a cualquier momento del año lo mismo para las demás cosas pero la idea es esta ustedes se generan pequeños datos que van a usar después con los jugadores y va a quedar genial porque si llegan el día del arte la van a pasar bien si llegan después del día del arte van a ver todo él toda la gente pasada de fiesta y van a tener un montón para charlar tal vez van a escuchar muchas historias de gente que tuvo en la noche anterior o comer un montón y cosas por el estilo o llegan durante el toque que son los únicos en la calle no hay nadie lo único que hay es un guardia que les grita y trata de meterlos presos a ellos se defienden golpean al guardia vienden más guardias hay un montón una situación rara y cosas así pero de nuevo lo importante es que vos sabés que vas a tener todas estas posibilidades porque ya creaste todo esto así que ya de esta manera creamos más o menos una cara principal del pueblo sabemos qué es a lo que común de la gente reacciona o cuál es cómo ellos ven el día a día en su vida común cuál es la diferencia que tienen entre clases todo eso ellos lo viven constantemente todo lo demás lo que sigue lo que va a pasar van a ser detalles que ustedes van a agregar en la aventura pero ahora ya lo creamos bien bien ahí creando mundos genial espero que estos streams ayuden quiero recordar a los dos anuncios que dije al principio que son súper importantes y yo estoy muy contento el miércoles que viene tenemos la taberna responde de nuevo vamos a estar los cuatro y vamos a responder cosas sobre el canal así que si quieren pasar a preguntarnos cosas sobre nosotros y sobre cómo hacemos las cosas etc vamos a estar respondiendo le vamos a prestar mucha más atención a eso que a las preguntas de reglas específicas o a preguntas más más de juego vamos a estar charlando de nosotros y así que si quieren preguntarnos cosas es el momento cierto vamos a dar muchísimos anuncios muchas cosas sobre el futuro en la taberna responde tenemos preparado un montón de cosas para el año que viene y queremos compartirlas así que ese va a ser el momento porque la vamos a hacer y también el miércoles 16 tenemos el resumen de la aventura que va a ser hasta que creo que el martes 15 es la sesión y el miércoles 16 vamos a hacer el resumen de la aventura hasta ese momento vamos a hablar sobre los NPCs que conocieron sobre los personajes que tienen el barco los lugares y ahí nos pueden preguntar cosas yo voy a tratar de dar información hasta lo que ya pensé en la aventura así que si quieren hacerlo lo pueden hacer va a estar bueno vamos a charlar un rato de eso tengo ganas que pase porque es la primera que lo vamos a hacer así que genial así que bueno voy a cerrar el stream acá y espero para diciembre poder tener el documento armado pero en el momento que lo tenga lo voy a compartir con todos y lo vamos a ver ya más más bonito espero que sea así así que bueno muchísimas gracias por pasar recuerden el 2 y el 16 tenemos el los streams de la tabla no responde y el resumen de la aventura así que si vamos a hacer un raid porque no vamos a hacer un raid a ver quien está quien está jugando ahora la escuelita de raid está jugando están charlando bueno vamos a hacerle raid porque son una más espero que muchísimas gracias a todas las personas que contribuyeron también uh mira a ver ahí está ah no están jugando bueno los voy a dejar con la escuelita de rol pasenla bien ellos están jugando muchísimas gracias por venir si se perdieron alguna parte este video va a estar disponible el lunes por nuestro canal de youtube nos vemos en el próximo stream chau en el próximo stream Gracias por ver el video.